Dos acontecimientos ligados a la historia de Gualeguaychú. Uno con la fundación y el otro con la visibilización de los rostros de los poetas en el rincón de los poetas en la plaza principal. Porque 18 de octubre de 1783 alumbra San José de Gualeguaychú. Era la tercera fundación de don Tomás de Rocamora. Marzo Gualeguay, junio Concepción del Uruguay y octubre Gualeguaychú. Don Tomás de Rocamora pone en marcha su tercer proyecto. Después pensaba en Ogollá, pensaba en Paraná oficializar la fundación, pero no pudo. Tuvo otras obligaciones y otras prioridades tenía el virrey Bertis. Gualeguaychú quedaba fundada. Muchos años después, en 1965, coincidiendo con la celebración un día después, 19 de octubre del 65, se habilita en un rincón privilegiado, lleno de flores, el rincón de los poetas. Y a partir de ese momento, Gualeguaychú comenzó a ser llamada y para siempre la ciudad de los poetas. Anteriormente, cuando se hablaba de Oleogario Víctor Andrade, aunque nació en Brasil, decía, bueno, por allí está la casa del poeta. Allí nació el que dijo, todo está como era entonces, la casa, la calle, el río, los árboles con sus ramas y las ramas con sus nidos. Todo está nada cambiado, el horizonte es el mismo. Lo que dicen esas brisas ya otras veces me lo han dicho. Pero también estaba el Gervasio Méndez, cuya voz se escuchó vigorosa, contundente, en el viejo Teatro Colón, que se levantaba en el mismo lugar donde en 1908 se inauguró el nuevo Teatro Colón. Cuando llegaron los restos de San Martín, el 28 de mayo de 1880, Gervasio Méndez ganó el concurso literario y dijo, No es este canto el eco de la ola que azota el huracán de la desgracia y que envuelto en la espuma de la ira contra los muros de mi pecho brama. Es este canto, Dios de mi alma, la más tierna expresión del sentimiento en la flor del recuerdo perfumada. Pero vendría Luis Enepalma para hablar de la historia, del presente, de los sueños y junto con el Evangelio. Y el negro ángel Vicente Araos, humilde bollero soy, que arriando va su esperanza, mis sueños son como estrellas tan altos que no se alcanzan. La noche me ha visto andar penando a orillas del río, los sauces lloran su ausencia y dicen que es el rocío. Y estas coplitas se apagan como se apaga un suspiro, revolotean los pañuelos y un viva para entre ríos. O Alfredo Luis Delfino, que cuando estaba en La Plata nos decía cómo extraño Huelehuaychú. Yo te extraño, ciudad de los orzales, con tus calles de rosas y palmeras y tu río increíble que se esmera en reflejar los eibos y sausales. Añoro aquellas tardes de verano con la gente fresqueando en la vereda, mientras el mate amargo por la rueda pasaba sin cesar de mano en mano. Añoro Nacional, La Costanera, La Cancha de Juventud, El Parque Unzue, La 25, El Bar de Calavera. Y aunque recordarte así me daña, mi corazón está contento. Yo sé, Gualeguaychú, que tú también me extrañas. Es decir, las voces que quedaron en la plaza, en el rincón de los poetas, en aquel aniversario de la ciudad de 1965. En la fecha de Rocamora, con el alumbramiento de los poetas cerquita del río, del agua, de andar despacio, siempre la palabra, la poesía. San José de Gualeguaychú.